Muy buenas, sí como siempre, en movimiento. Bueno, queríamos terminar de una manera simpática este 2016, cómo no, realizando el reto por diferentes partes de Madrid. Agradeceros de corazón el apoyo que recibimos siempre por redes sociales, a toda la gente que habéis participado, diremos en unos días el ganador o ganadora, y nada, desearos muchas sonrisas, mucha salud, y sobre todo que tengáis una entrada de año excepcional. Un saludo. Un saludo.